Este video está dedicado a Aurora Pinkman Muchísimas gracias por hacerte miembro del canal Y disfruta de los videos que puedes ver días o incluso semanas antes Y de tus insignias y emotes exclusivos ¡Bravo Gabo! Esta farsante ha estafado a sus pacientes por años Es muy sabido que los psicólogos y terapeutas asisten a terapia con otros compañeros Pero la que les traigo el día de hoy realmente necesita terapia Les presento a Marilyn Cout Una importantísima doctora en psicología Y un escote, ¿no? ¿Es Cote? Se pronuncia Cote, ¿no? Porque, bueno No sé, güey Según lo que llegué a investigar y informarme de eso La morra dice que es italiana Este... Pero pues es mexicana Entonces se pronunciaría Cote o... Si no, Cote, ¿no? ¿Es Cout? Cotex Ella misma lo pronuncia Cout ¿Y dónde será ese apellido según ella? Este agujero de conejo es bastante interesante Empezando porque en su Instagram dice que es del ajo Me da risa cuando... El Gabo utiliza expresiones bien raras, güey Este agujero de conejo, güey ¿De qué hablas, güey? ¿Cuál agujero? Oye, en San Diego, California En realidad he estado... Vela tiba La autora es y está ubicada en la ciudad de Puebla Ya ni me extraña ese estado hasta... Sí, es cierto, es cierto en Puebla He estado carriendo las noticias chuscas a lo largo del año Y es especialista en desórdenes mentales Ve esa foto, güey ¿Qué es esa foto, güey? ¿Qué es esa foto, güey? Y autora del psicodiagnóstico de Rorschach en la perfilación criminológica ¿Qué? Esa morra tiene una cara similar a la máscara que usa Letterface En... De Texas Se parece más a los... A las fotos de... Eh... Schoolboy69, güey ¿Cómo se llamaba ese güey? Se parece un chingo a esos, güey Toda turbia ...y autora del psicodiagnóstico de Rorschach en la perfilación criminológica Y no, no estoy bromeando ni tantito Estoy asegura que cuenta con patentes de ese diagnóstico Hay personajes de la televisión Y el primero que se me en la mente es Saul Goodman Que no le digan ni a los talones A la historia de esta señora Dile adiós a la depresión y a la ansiedad Ve la diferencia de las fotos, güey O sea, ese es un mismo video en la... En la misma página de ella ...de edad en una semana Wink, wink ¿Qué tal? ¿Sabías que la ansiedad y la depresión? Porque en el video no te puedes video shopear, güey No, sí puedes Nomás que esta vieja no le sabe No son de enfermedad En efecto Son síntoma Son algo así Como un foquito rojo Que envía tu cerebro Mediante los neurotransmisores Eh... Con un mecanismo llamado Trastorno psicosomático por conversión Yo obviamente... ¡Ah! Güey, ¿cómo hablaba, güey? De que se lo estaba inventando ahí, güey De que... Con un... Eh... Trastorno psicosomático promedio ¿De qué hablas? Mira, mira... ¿Cómo que envía tu cerebro Mediante los neurotransmisores? Eh... Con un... Mecanismo llamado... Trastorno psicosomático ¡Cabrón! ¡Te lo estás inventando! ¡Te lo estás inventando ahorita, güey! Por conversión Yo obviamente... El Google traductor dice cote Pues... Yo creo que eso sería lo correcto Pero pues esta dueña está tan alucinada Que lo va a pronunciar como se le dé su pinche gana De seguro va a decir De hecho el apellido es francés Te digo que dice que es de Italia, güey Yo vi que decía que era de Italia Y que está situada en Puebla Y pues es mexicana Entonces de seguro va a decir una manada De que sí El apellido de hecho es italiano Francés Y por eso se pronuncia Vete a la ver Vente al ver este video Hola gatito Rápidamente saltan las alarmas ¿Quién es esa señora? Hola Yoto No se parece absolutamente nada A esta conductora de Venga la Alegría ¿Qué miedo? Aparece en la portada Pero más allá de ese chafísima Photoshop Y esa verborrea Que obviamente confunde a cualquier persona Que no tenga estudios en psicología Hay un oscuro secreto Que esconde esta doctora Y es que en realidad Pues como supondrá En realidad no es doctora Bueno por lo menos una Que no tiene licencia Para diagnosticarte Ni menos recomendarte medicinas Porque en realidad es Abogada Marilyn se recibió en el 2000 De esta carrera Luego La foto En 2012 Hizo una maestría En Virgen Sacaron todo Y hasta el 2015 Le sacaron todo Doctorado en psicología Y vuela la cabeza Como una persona Que realmente Si es estudiada Salga con estas cosas ¿Ya la topabas de antes? Si ya la topaba de antes Si se aventó el tiro A aventarse hasta un doctorado En abogacía Porque mejor No cambio de carrera Ven chavos Por eso no es bueno Tomar elecciones apresuradas Después de salir de la preparatoria Pero ya bromas Aparte Realmente Marilyn Cove Es transitaliana Transcoreana Digamos que no está Muy bien de la cabeza Tío yo sé que el autodiagnóstico No es algo bueno Pero Como una persona Que sabe tanta terminología Pues mínimo Querrás verte en el espejo Y es que esta clínica Es neurocircología Güey ve su foto Lo diferente que se ve Cuenta con bastantes especialistas Tenemos a una inmensidad De doctores Probablemente europeos Y a Carlos Amador Bajo el ala De esta prestigiosa Quiosa doctora Que como podemos notar En sus recetas médicas Que dice ahí Pasticeta Rodrigo Aquilo Aquilino Orcajo Estelado Maril Karina Cote Bendita No se deduciaron Del hospital Güey Lo peor Que naca De todo es que Por mi Pinche naca Ridícula Tiene desde el 2017 Con esta mentira Y bueno Estamos hablando De la salud mental De las personas Así que más que una mentirita Es una estafa Ya que Más de 7 años 7 años Y cacho A ver Probablemente todo esto Sea un gran malentendido ¿Verdad? Bueno Dejemos que la propia Doctora Marilyn Coates Nos explique Que chingados es ¿Qué tal? Soy la doctora Marilyn Coates Doctorada En medicina Con especialidad En neurociencias También cuento Con un doctorado En psicología clínica Y especialidad En psicodiagnóstico Y perfilación El psicodiagnóstico Es una de las áreas Dentro de la conducta No la soporto Güey Me da demasiada risa Como habla Como si estuviera diciendo Algo bien introspectivo Algo bien dramático ¿Sabes de qué? Y el día de hoy Estaremos hablando De un tema Muy fuerte Mi pepino Grumeo A una chavala ¿Por qué habla así? Güey Ningún pinche Profesional de la salud Te va a hablar así Güey Como si estuviera Descubriendo El oro Güey En las matemáticas Por lo tanto Dos más dos Van a ser cuatro Ah bueno Ya me quedo más a gusto ¿No? Todo queda más claro ¿No? Es como psicología Igual matemáticas Dos más dos Esa pendejate Mijo ¿No? Las reseñas De su consultorio Literal nada que ver Güey O sea La psicología Jamás va a ser Una ciencia exacta Güey Por eso también Es tan criticada Y por eso es tan ambiguo El pedo de la psicología Y también cambia muchísimo Para cada persona Y para Cada paciente Y cada consultor Güey Es diferente Y por eso también Tienes que encontrar A tu psicólogo Y no cualquier psicólogo Te va a servir En Google Son para reírse Habla como Espartaco ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Así habla Espartaco! ¡Te mamaste, güey! Estaba pensando En un ejemplo De como quien hablaba Y sí Habla igual Habla igual, güey Habla como el clip de Es un nuevo día Fuera de la Matrix ¡Habla igual! Como pinche vendehumos Como estafador Habla igual, chat Solo piénsenlo Solo piénsenlo Se mueve igual Habla de la misma manera Hace las mismas pausas Alarga las mismas palabras Y te quiere vender humo Literal, güey Es un nuevo día Fuera de la Matrix Y todas estas personas Pendejas Que me critican Pues No son más que Lacras de esta sociedad Váyanse a la verga ¡Habla igual! Acto Tualcé No mames Por no llorar, quiero decir Es una criminal Y comete daños a la salud Oigan, ¿ya se subió el video De reacción a Espartaco? Ah, sí Se subió ayer No mames Le fue pasado de verga Había visto God, ese video estuvo Estuvo God, güey No, güey Estos clips increíbles, güey Increíbles Y lo más loco Es que el video Se lo borraron al tontito A ver si no me quiere chingar Espartaco A mí también Esa lacra, güey Por ahí anduve viendo Que el pinche Espartaco Le tira videos A un güey De 5000 visitas, güey A un güey De 5000 visitas, güey Espero que no se Me alucine contra mí, güey Espero que no se Me alucine contra mí Además, pues es una estafadora A todos sus consultantes Les da un reporte Con el diagnóstico de narcisismo Y no sé qué Y la receta es duloxetina Y ketiapina Por otro lado Tienen grupos de terapias raros Que cita súper tardes Me parece una persona peligrosa Porque todos nos preguntamos Cómo es que las autoridades No han hecho algo Es una estafadora Llevé a mi hija dos terapias Porque su familia paterna Iba y la empecé a investigar Da medicamento controlado Y no tiene cédula de médico Y menos de psiquiatra Es abogada Debe estar en la cárcel Y hace tres meses La doctora es una figura pública No se encarga ni de redes sociales Y mucho menos De cuestiones administrativas Sumando a esto Que México cuenta con una cultura Muy diferente a la europea O estadounidense Y usted acudió Uno, a consulta A un especialista europeo No mexicano Dos, acudió a 50 Doctors Una filial estadounidense en México De la cual es accionista La doctora Y son protocolos Cuando por primera vez Se acude con nosotros No le conocemos Y gente malintencionada Se cita No le conviene al espartaco Güey Y menos porque es de Guadalajara Güey Ay, espartaquito Güey Ay, espartaquito Güey No le conviene Güey Aparte, él sabe Que está haciendo abuso De una herramienta así Horrible de YouTube Güey Oh, espartaquito Donde te me metas aquí Güey No, no, no Yo busqué atención Con la doctora En 2019 y 2020 Durante un año Acudí de manera presencial Tanto a sus talleres grupales Como a consulta individual Me dio un diagnóstico erróneo Trastorno de la personalidad Narcisista Y me mantuvo Con altas dosis Desde el psicólogo No mames Lo peor de todo es que ella tiene su centro médico en una torre Con especialistas En la salud Y las pocas reseñas positivas que puede encontrar aquí Son de personas diciendo Si necesitan recetas médicas Aquí las pueden encontrar sin tanto embrollo Existe un... Le voy a pedir una receta de Osempic Güey Traiganme un Osempiccito Ya me hace falta Para bajar estos kilitos Hay una página que se llama Doctoralia En donde puedes ver reseñas De pacientes hacia sus doctores Y curiosamente Todas sus reseñas tienen 5 estrellas Y son de hace 4 años No quiero mencionar que son bots O personas que pues Le benefician Yo siento que También por eso No le ha tirado videos Al Ricardo Alcaraz Chat Porque Ricardo es de GDL Güey Es que Espartaco no es pendejo O sea sí Es pendejo Pero También sabe lo que le conviene Y lo que no Güey ¿Sabes? A lo mejor es un caliente Y Todo ciego Y se deja llevar por Por estupideces Y porque le gusta Una argentina Y así Pero Pero también sabe que No le conviene Meterse con ciertas personas O así güey Y también probablemente Por eso sigue teniendo Los videos arriba Rock paper Y así Porque a otros güey Si se los ha bajado Y eso Pero no le conviene No le conviene Sabe que yo soy de GDL Si es que Si es que sabe de mí No sé si sepa No creo güey Tampoco mis videos Son muy virales Y yo solo reacciono Güey Yo no le hago videos A los que he visto Que les ha tirado videos Esa gente que le hacen Videos a él Yo realmente solo reacciono Güey Pero vi que le tira videos A un güey Que tiene las mismas Visitas que yo Güey Este ¿Sabes? Entonces No sé Quién sabe Tal vez si sí Me conoce güey Porque siento que Es de esos güeyes Que investigan O que buscan su nombre Y que Pues sabe de toda la gente Que habla de él Y así güey Como que las busca Para obsesionarse Y como que Tener algo Sentirse con algo De poder y así Pero güey O sea Supongo que también Por eso no le ha tirado Sus videos a Rob Primero porque Él es el más grande Y no creo que pueda Hacer nada contra él Y tampoco le ha tirado Nada al Ricardo güey Porque yo creo que Sabe que pedo con Ricardo Y también sabe que Pues es de la misma ciudad güey Y que tampoco Te conviene mucho ¿Sabes? Conmigo no se ha metido Conmigo no se ha metido Yo tampoco he hecho nada Pero Este güey Se le conoce ya Entre la gente Que le ha hecho videos O que Ha reaccionado a sus videos Que le encanta Tirar videos Porque salgan los videos De él Y Y Y reclamar Fraudulentamente Este Videos Sobre él O que Contienen cosas de él Pero bueno Yo solo digo Que debería también Tener cuidado Y eso El más popular Es el de Espartaco Versus los Benboys Sí porque lo disfracé Como de otro tipo de video Que no era mío Y creo que de ahí También agarré un poquito De audiencia De ese pedo Terapia cognitivo-conductual A ver No me dan mucho caso Yo no sé mucho del tema Pero según yo Te especializas en algo Y eso es lo que haces No abarcas Absolutamente Todas las ramas De la psicología Ey pero quién sabe No a lo mejor estamos Ante la bisnieta De Sigmund Freud No la inminencia Más grande del mundo Porque ella asegura Que va a curar la depresión En 5 años Y no no que en 5 A poco chí Hola Bastí En 5 años te va a curar Sino que en 5 años Va a erradicar Ese malestar Esa gripa llamada Depresión Digo y es que En 2012 Tiny se agradaba De su maestría De criminología Creó y patentó Indicadores más frecuentes Para la perfilación criminal Ay no mames ¿De qué hablas? ¿Qué va a andar patentando Esta ruca ridícula wey? Que ridícula wey Cualquier cosa Tu barrio te respalda No wey Pues yo no estoy diciendo Nada de Así como de Spartaco En ese sentido wey Solo digo que Pues yo no me he metido Con él wey Yo hago mi chamba Yo veo mis videitos Y así Y yo solo digo que Sé que ha reclamado Fraudulentamente Nomás para que no se Se le pase Yo no estoy Ni amenazando Ni nada San Gabo Gracias Que no diga mamadas Nomás que no se meta Conmigo y ya El test de Rocher Muy probablemente Inspirada en mentes criminales O en Watchmen Durante 5 años Formó parte de la unidad De análisis de conducta De la universidad De cuántico Virginia En 2018 Obtuvo Según ella El premio A la mejor Psicodiagnosta Por el centro De desórdenes mentales De la universidad De Oslo Noruega Ahí ser la mejor Psicodetective Por el tercer año Consecutivo Luego también Por cuarto año Consecutivo Fue la mejor Especialista En desórdenes mentales De la universidad De San Diego Según quién wey Dónde están Esos títulos Según quién wey Usé tu código Para comprar Eminem Si papu Si te contesté Cuando me lo pusiste Gracias papu No me etiquetaste Especialista En neurociencias Y neuropsicología En Países Bajos Por cuarto año Consecutivo Desde el 2018 Y en 2017 Fue la mejor Especialista En América Latina Por la revista Forbes ¿Dónde? En Doctoralia O a una persona Tan preparada En Doctoralia Según ella wey Le borraron Su perfil de Doctoralia Pura mamada wey Nada me imagino Que sus consultas Han de costar Decenas de miles de pesos Pues están de suerte Porque solamente Cobra 1400 pesos Pero Que Que asco wey Que asco wey Chat Ustedes han tenido Sesión con psicólogo Eh Y cuánto les cobran O les cobraron O Con psiquiatra Y cuánto les cobran Si lo quieren compartir Claro Pero no la malinterpreten Obviamente ella es como La Doctor Simi De la psicología Supongo Ahora si pisó Harvard Si pisó La Universidad de Oslo Si pisó La Universidad de San Diego Supongo que su inglés Ha de estar En un nivel Adictísimo ¿Verdad? Está bien pendejo wey Vean esto wey I am Doctor Neuroscience Parece hasta meme wey Parece hasta meme wey Parece al peñanito Tratando de hablar inglés wey I am Doctor Neuroscience 300 300 500 300 230 500 600 500 Lo Según yo Estándar Es eso 500 baros Que cualquier Psicólogo te cobre wey I am Psychology I am I am Psychology Yo soy la psicología Doctor 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 Así se dice jurado Jurista Es una criminalística Merlin code Es una criminalística And Oland Psychotherapy Is a crime ¿En serio? Tell you Merlin code Juris Criminalistic Como podemos notar En este video Sacado Ninguna persona Con un inglés Tan pendejo Puede haber estudiado En Harvard wey Real But Como cuando eres Ese personaje De The Walking Dead Hola Soy Ni Ian Gracias La pendeja Traduce hasta su nombre Muy probablemente De su blog En un inglés Bastante avanzado ¿La que habla Sinbao no habla Inglés? Podemos percibir Que ella está Bastante fúrica Bastante molesta Hasta dice Que es un crimen Que haya personas Dando diagnósticos Me encantaría Escuchar al gaba Hablando inglés Wey Nunca le he oído Hablar inglés Solo pronunciar Algunas palabras A sus pacientes Por internet Si mejor Que vayan A su Clínica Patito Con su título Patito Patito Todo anciano El gaba Que le dé Diagnósticos Patito Pero bueno En este mundo Tan loco Ya que le importan Los títulos Cualquier cosa Lo va a hacer Chatipit Y después Aquí lo importante Son los resultados Y que dice Al respecto Últimamente Hemos tenido Decepcionantemente La aparición De personas Pues realmente Con un trastorno Un trastorno mental De diferentes áreas En diferentes contextos Y bueno Pues es Decepcionante Porque son personas Pues entiendo Que enfermas Con un trastorno Está bien Pendeja Pues tal vez No Más bien No hay Algo que Entretenga Su vida O que llene Su vida Y son vidas Vacías Llenas de resentimiento Y han posteado Situación La clásica Güey Es que parece TikToker Güey O sea Parece Espartaco Literal Parece Espartaco No al nivel De Espartaco Porque Espartaco Ya llegó a otro pedo Pero wow Güey Guau Güey Culpando a todos Diciendo que todos Son pendejos La clásica Güey Como la La clásica Que cuando fue Una influencer Dicen Dice de que Eso es envidia Papi Eso es envidia Lo que tu no sabes Que eso es envidia Es que todos Es que todos Me ven Y me ven Acá En la cima Me tiran Mierda Porque ven Que a mi Me va bien Pero yo no estoy Diciendo nada malo Yo no estoy Diciendo nada malo Yo solo dije Iba a poner un ejemplo Iba a poner un ejemplo Pero Me desmonetizan Güey No vieron No vieron a ese cabrón Chat No vieron a ese cabrón Ay dios No güey Ni quiero mencionarlo Chat Lo vieron güey Que horrible güey Te lo juro De De esos casos que Te dan unas ganas De madrearte al cabrón Güey De lo Naco Naco Ridículo Idiota Tan patético Pobre hombrecito Acomplejado Ridículo A ese güey Si me dan ganas De hacer un pinche video Todo lo que dije ahorita De No es que no me quiero Meter en cosas Para el canal principal Jajaja Papá Ese güey Lo que no le digo Patético Patético Con tres cosas Que Que ves De ese cabrón Terrible Y luego sale con Papi Pero es que Te has sacado De contexto Pero es que Todo esto Me lo sacan De contexto El clip De que Tres minutos Completo Güey Así Papeándose A una doña Que nada que ver Con él Güey Que si No Y luego con El humor negro Güey Güey Yo hago chistes A veces de eso Güey Yo hago chistes A veces de eso Que él dice Güey Pero es muy Obvio Que es un chiste Güey Sabes No lo hago Como él Pero he usado Alguna vez Ese chiste De la UB No puedo Ejemplificarlo Si quieren Les hablo de eso Específicamente Ya que acabe La reacción Porque es Muy fuerte Lo que dijo Como para ponerlo En la reacción Lo siento No tengo pedos Con decirlo Pero se los digo Fuera de la reacción Si no lo saben Ahí lo están diciendo Varias personas Del chat Y se los muestro Y todo si quieren Pero Yo he usado Esa palabra De la UB En algún momo Así de No mames Prefiero que Pero lo uso Más que en mí Prefiero que me UB Que me vio Sabes Y se nota Que es momo Pero suelo usarlo Solo en mí Y luego pongo Los sonidos Ese vato Literalmente Estaba insultando Por un periodo De 30 segundos Completo A una morra Que se veía Que algo le tenía En contra Así como yo Ahorita que le estoy Diciendo pinche Ridículo Estúpido Y así Pero él Con un odio Así Odio De que Terrible Y al final Rematando Diciendo Que no Y voy a contratar A unos vatos Para que se la A esa morra Y así What Cuando es Ese humor Cuando es Ese humor Wey Que Estas enfermo Wey Estas enfermito De tu cabeza Wey Sabes Una cosa Es el autodenigramiento Y así Como yo A veces Lo uso Y todo Para que luego No digan Como que Hipócrita O así Pero Una cosa Es tirarte A ti mismo Y todo Y otra cosa Es Eso que Estaba diciendo Ese vato Wey No mames Horrible Y la clásica Wey La clásica De influencer A todo eso La clásica De influencer De No papi Pero eso Te ha sacado De contexto Me hubiera gustado Investigarlo más La neta Me hubiera gustado Investigarlo más Pero me enojó Wey Me enojó muchísimo Wey Nada más ese clip Wey Yo si dije Wow Y luego de que En ese mismo tweet Estaban como que Otras personas Contestándole Así con Más clips de él Diciendo cosas Desquiciadas Wey Ojalá y yo me equivoque Wey Porque eso es asqueroso Wey Ojalá y yo esté mal Y que Genuinamente Haya un chingo De contexto ¿Qué contexto puede haber? A mí se me hace imposible Que haya algo Pero Ojalá haya Un vergazo De contexto De que un stream De tres horas Preparando para hacer Ese chiste Wey Este Chiste Entre copillas Y que yo esté Tan equivocado Y tan estúpidamente Pendejo yo Que esté mal yo Por criticarlo Pero es que Wow Que horrible Wey Que horrible Todo lo que dijo Si quieren al rato Les enseño Ya que acabe la reacción Si quieren ¿Alguien tiene el clip? Ahorita Y si no yo lo busco Pero ya que acabe la reacción Va Pero bueno Básicamente A esa pendejada Me recordó Esta doña Diciendo Este No Y todos están enfermitos Todos están pendejos Menos yo Si wey Si Sobre una servidora Sobre la clínica Poniendo en duda Mis estudios Mi capacidad Muchísimas cosas Lamentablemente Pues no se presentan De frente ¿Verdad? No vienen a mí Como se los he dicho Vengan a mí Platicamos Y demás Venganse en mí Si lo sacaron De los De los squids Porque son personas Que ponen Sandra Cabrón ¿Tú crees que si Twitch Vio eso No va a ser algo Al respecto Wey Obviamente Wey Twitch lo vio Wey ¿Cuántas horas harás hoy? Por lo menos Tres horas Aquí en Kik Tres horas y media Por lo menos De ahí lo que aguante Aldair Sé quiénes son Pero finalmente Ya hay una orden De aprehensión Busca y detención En contra de estas personas Y bueno Pues ya nada más Falta que Muy lindos La policía cibernética La fiscalía La policía cibernética Estúpido Puebla y México Me han prestado Toda la ayuda Todo el apoyo Para obviamente Detener ¿A quién sacaron? A ese wey Del que estaba hablando Yo ahorita De estas personas En cuanto sea posible Y este video Data de hace un año Básicamente Usted es el ignorante Si no le cree Es que la burocracia mexicana No deja validar Los estudios Que tuvo en el extranjero Y todo De hace un año Eso no lo sabía Guau Todos sus demás premios Y reconocimientos Y logros Aquí en el país Lamentablemente Estas asociaciones Ya salen Hola Carla Pero van a decir Que no la topan Digo ¿Cómo no? No la topan No le van a creer Si estuvo En la academia Del FBI Experta en comportamiento criminal Tan tan Bro Ilegalísimo Lo que está haciendo Digo Si así de poco Le echó ganas Al photoshop Ya te imaginarás Al momento De cuestionarse Creo que ponerme Todos estos galardones Todos estos estudios Está un poquito Exagerado La papu policía ¿Nos llamaron Pibes? Creo que alguien Podría sospechar Pero bueno No importa Porque está trayendo A doctores de Estados Unidos A trabajar en su clínica Aquí en la chamba En San Diego No bro Está horrible Ese photoshop Wey Yo después De los Empic La carita Se le pasaron Las tachas Doctora Yo después De mi primer Piñalim Pero bueno No importa Por qué No mames El photoshop Bro 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 No No mames Porque está trayendo A doctores de Estados Unidos A trabajar en su clínica Aquí en la chamba En San Diego Feliz 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 Weekend Aparte Esas fotos no las había visto Hola Ty Si usted cree que ella No es tan privilegiada Explíqueme entonces Cómo obtiene acceso A esta clase de trabajadores Se parece al malo De iCarly Chat Al que los Al que los Retuvo en su sótano Alexa para ¿Cómo se llama ese wey? Neb El neb El nebel El nebel Así es En este post Escrito en Italianos Alexa cállate Pendeja Mira ves Te digo que La morra dice que es italiana Wey La mamada Wey Oye Alexa 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 Cállate No se apaga Chat Alexa cállate Que le pasa A mi Alexa Wey Chat Ahorita le puse Ahorita le dije Y se puso en rojo Y seguía sonando Wey Sonando en rojo What Eso no pasa Wey Que pedo Que naco Está en En de En de Oineado Ey No le hables así Alexa Cuando las máquinas Nos dominen Ella no lo olvidará Alexa es una pendeja Wey Es una naca Wey Es una naca Wey No le tengo ni así De respeto A la babosa De Alexa Wey Chat GPT Go Chat GPT Go Go El día que Chat GPT Saque su Su dispositivo Este Físico Ese día Yo Primer cliente Wey Nos presume a su acólito De Estados Unidos Bien güero Hello everybody We have a big surprise For you guys We're bringing back The giveaways Yes sir We're bringing them back To San Diego California And the Pueblo Mexico We will be Bringing a lot of gifts Just remember To participate We'll see you soon In this year Giveaways Bruh Stay tuned Ay güey También vi que hizo Un giveaway De una pizza Güey Uy todo ridícula Güey Axel A limpia mi prepucio Por favor Pero ya le van a meter Ya Dicen Y también dicen Que junto A esa ida Va a costar El servicio Va a costar Según eso Según eso Pero wow Que atrás Se está quedando Axela En servicios Y respuestas Güey O sea Ya cuando Le preguntas Algo Ya ni siquiera Le preguntas Porque real No sirve de nada Preguntarle Sabes que no Te lo va a contestar Te contesta Cosas bien limitadas Ya güey O sea Sabes que cualquier Duda que tengas No vale la pena Preguntarle a Alexa Porque la probabilidad De que te conteste mal O que te malentienda Es tan alta Güey Que sabes que Mejor haber Eres chat GPT Güey Neta Güey Si o no Si o no Así es El aprendiz De la doctora Kotex Desde la sedes De San Diego Nos manda saludos Aunque esa bandera Ya se haya visto En su clínica Te voy a timeotear Lo que queda Del stream completo Majo Te mama estar Chingando y chingando Cada vez que Opino de algo Eres igual a los de Youtube que ponen Güey Deja de pausar No veas el video Güey No veas el stream Tampoco si no quieres Güey Así que Es más Te voy a dar Una semana de timeout ¿Va? Para que te duermas Güey En otros fotos y videos Así que parece ser Que esta señora Está obsesionada Con ser americana Y por alguna razón Todos sus posts están Dino Gracias por el cofre Mi amor Hola Hola Skull ¿Cómo estás? O en inglés O en otro idioma extranjero Now You have All the time Bro Esta doña Esta loca Yes All the time Today you have The time To read Bro Y también falsificó Los certificados ¿Qué? No mami Eso es súper ilegal ¿No? Yo mejor le pregunto A mi mami Ella sabe todo Qué bonito Que le pasa Bro Tiene una cara bien rara Está bien mal viajante Si parece que trae más cara Lo peor de todo es que en su limitado inglés Y no soy quien yo para juzgar Cada quien puede hablar Como se le hinchen los huevos Pero no puedes decir Que tienes un pinche título en Harvard Y reconocida en Forbes Y sabes Ese es el pedo Sí O sea El chiste no es que hables mal el inglés El chiste no es que Ay Qué mal lo pronuncia El chiste es que Habla así Y dice que Ay Este Psicóloga Psiquiatra Criminalística FBI Internacional Reconocida por Forbes Estudia en Harvard Wey No mames Pero por qué Si lo aprendió de película Si te pones bien endiablado Cabrón Si yo le tal Cuando aprendí Dije Hoy ando de muy buen Humor Wey Si le di un time out Así a ese vato Es porque está chingue Y chingue Wey No solo en este stream Si no Creen que no Creen que no los leo Yo leo a todos Yo leo a todos Todo el tiempo No Nomás no los leo a todos En voz alta Ese wey igual En otros streams También está Opino de algo Wey Opino de cualquier cosa Por más de un minuto Y el wey Ya wey Ya Wey Te vas a quejar De que el streamer Habla Si quieres Ve a ver el video Tú solo Ese es el chiste Del stream Wey ¿Sabes? No sé Wey Piensa que no lo vi Las otras veces Que me comentó eso Wey Literal O sea Si no te leí En voz alta Es porque tu pendejada No valía la pena Pendejo Ay wey Puta lacra Wey Wey Compórtete cabrón O sea No soy tu papá Ni soy guardería Wey Es un pinche stream En el stream que sea Nadie va a querer Estar leyendo tus mamadas Wey ¿Por qué no Ves lo que quieres ver Y ya Si no me quieres ver Está bien No pasa nada Pero parece que te la estás pasando mal ¿Por qué estás aquí? Si quieres volver Vuelve Y cuando estés Con ganas de ver algo Que estamos viendo Y así Pero no sé Te ves muy inmenso Haciendo esas cosas Que es ese acento asiático Pero bueno No podemos ser bastante críticos Por el acento que tiene Siendo que ella es políglota Sí También habla francés Y también habla de la verga Su pronunciación No sé mucho francés Pero lo poco que Este Escucho y así No mames No se oye así Está de la verga Y si usted no le entendió nada No se preocupe Las personas que hablan francés Tampoco la entendieron Nada Y es porque simplemente A mí me gusta ver tu stream Porque me la jalo con tu cara Te está Balbuceando El guau guau Queda perfecto Pongan el guau guau Ay cuántos idiomas va a decir Que habla esta doña Me han llamado ieri Que me han dado Parole de carezze Que me han Saludado Que me han escrito Que me han Mandado bacos Mille braccia Mille braccia Yo también te quiero cari Amici Amice Gracias Satuniti Aniche El filósofo Gracias San Diego California Gracias Roma Gracias Italia Hermana piensa Que Roma Le agradece algo Gracias México Gracias Puebla Gracias Messi Mille braccia Mille braccia Y sus personajes Digo Pues yo si le entendí A mi mamita También le hicieron Un Funko Pop Una celebridad Por toda la ciudad Sin duda alguna Entonces a todos Sus pacientes Les indica Que son narcisistas Abusa del photoshop De una manera descarada Y caricaturesca Que La neta Tienes que odiarte Demasiado Como para llegar A esos niveles Que feo eso Son simplemente Puto Una proyectada Nivel Estratosférico Me maman A mi me maman No se si ustedes Tengan un graffiti Favorito Mi graffiti Favorito Es el puto El que lo lea Me encanta Ese graffiti Me encanta Me da tanta Puta risa Cuando lo veo O sea Un graffiti Un lugar rayado Con puto El que lo lea Impresionante Me encanta Me encanta Porque representa Un grafitero Que se tomo El tiempo Y el riesgo De grafitear Una zona Y en vez De poner su firma Su logo Su clásico Ya ven que En cada ciudad Siempre hay Un grafitero Y si ponen Atención a esas cosas Se darán cuenta Que siempre hay De que Un dibujo en específico Que se repite En la ciudad Así de que Este Un corazoncito Un alien Una navecita Una calaquita O así No wey Váyanse a la verga Puto el que lo lea Impresionante Impresionante Me encanta Lo más jodido Del asunto Es que también Hasta en sus hobbies Pinge O bueno Para ella Es también Como una carrera No en la escuela No vale No en la escuela No es lo mismo En la escuela No es lo mismo Wey Ahí Pussies Pussy Ahí si no 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 En la calle Yo digo En la escuela Wey Si tu firmas El pinche lugar Ah wey Que huevos Ahí si te lo aprecio En la pinche calle Que huey En la pinche calle Que huey En la calle Pon el puto El que lo leas No sería una sorpresa De verdad Ya que ella dice Que es cinta negra Séptimo dan No mames Eso no lo había visto En taekwondo No solo eso Sino que lleva Casi 50 años Entrenándolo Todos los días Esto aquí Entendí un poquito A los psicólogos Se creen Pues que ya tiene Entiendo su Rabia Porque yo soy cinta negra Segundo dan No hice el tercero Porque Me chingue la rodilla Pero Séptimo dan 50 años Entrenando en el país O sea Estaba entrenándolo Antes siquiera que lo trajeran Y nunca Habíamos escuchado de ella O sea Séptimo dan Abogada No sé qué Séptimo dan Es un grado muy alto De taekwondo Y una inminencia En psicología Increíble Ya que ha subido fotos Obviamente Fotoshopeadas De cintas Que se supone Son de ella Y alguien hizo el favor No creo que eso No creo que eso sea Fotoshopeado Gabo Más bien creo que Eso está como que Mandado a ser ¿No? Esto se ve Medio Photoshop Esto no Creo El 5 Se ve medio Fake Como que Ni siquiera Es de la misma Tipografía Yo acá con mi grado En master En Photoshop Aquí si veo Una alteración En algunas partes Pero yo creo que Eso es más bien Como Mandado a ser Tal vez He subido fotos Obviamente Fotoshopeadas De cintas Que se supone Son de ella Y alguien hizo el favor De traducir ¿Qué decían estas palabras En las Mandó a ser una mamada Que ni tenía sentido Como el güey Que se tatuó McDonald's En la cara Cinta Y resulta que dice Propiedad De Álvaro Magaña Y me encantó ¡No! ¿Es neta? ¿No se tomó el tiempo De traducirlo? Todavía más el detalle Del quinto grado Combinándolo con las letras Coreanas De verdad No es como que La línea ya lo marque Y de todas las imágenes ¡Ay! ¿A poco este güey Tiene una? Combinándolo con las letras Coreanas De verdad No es como que La línea ya lo marque Y de ¡Ay! ¿A poco así Bien maestro Gabo? De todas las imágenes Que puedo haber agarrado De internet ¿Quién cree usted Que se le ocurrió Robársela? A nada más y nada menos Que un fundador De las escuelas Hanmucuan En México ¡Ay! De gracias a Dios Que tampoco dice Que es cantante Si no tuviera un Grammy De Michael Jackson Ahí atrás Y honestamente No sé cómo comenzó Esta bola de nieve A darse a conocer Pero afortunadamente Influen Creo que renació Por TikTok ¿No? O personalidades Dentro del mundo Médico Para tener un séptimo Dan Tienes que tener estudiado Por lo menos Diez años Literal séptimo Dan es una cosa Que pocos En el país Logran alcanzar Hay que Hacer un curso En Corea del Sur ¡Wow! Empezaron a hablar De ella en redes sociales Tanto ruido hicieron Que la dirección De protección Contra riesgos sanitarios Voy a clausurarle El consultorio Pero ¡No mames! Como son tan sinvergüenzas Y tan inteligentes Optaron Por tapar Los sellos de clausura Con publicidad de la doctora La Secretaría de Salud Se enteró Fue en edificio Se lo clausuraron Y ellos se abrieron Como si fuera otro día normal Digo ¡Wow! No tenía entendido yo Que tapar O quitar Uno de estos anuncios Era un delito Pero Es un delito Creo que a estas alturas Es el último De sus preocupaciones Te esperamos De manera personal En nuestras instalaciones Si usted desea Tiene alguna queja O aclaración Estamos como siempre A la orden para ustedes Pero de manera personal Y seria Y la verdad Yo creo que Mil setecientas reacciones De me da risa Wey Mengracia ¿Cómo se llama? Menrosa ¿Cómo se llama? Chat Fuera ¿Cómo se llama? Estoy enseñando La cantidad de mamadas De videos De fotos Que publique Esta ciudad Realmente está Me divierte Wey Neto No me acordé Loca Lulu Así Plup 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 Publica cada rato Que está en Europa De vacaciones Marilyn Cote Está en Paraguay Francia Pero bueno Bro ¿Qué le pasa? Oye Yo medio había visto El caso Pero Está desquiciada No hay mal Que por bien no venga Ya que esta persona También le gusta Devolverle un poco A la comunidad Esa madre no es para cárcel Amigo Una de las mil cosas Que ha dicho Gabo Ya son para cárcel Wey O sea Creo que Gabo Ha dicho como Treinta cosas Que ha hecho Que ya son para cárcel Wey O sea Desde la falsificación Del título Afirmar que Tienes ese grado De estudios Lo hizo No una Dos Tres Cuatro veces Wey Lo del FBI Lo de Harvard Lo de la Universidad de Oslo Este Mentir con la nacionalidad Mentir con la certificación Mentir con la titulación Este Wey Impersonificación Lo de redes sociales Pues eso no es un delito Pero está desquiciado Lo de fingir Ser una persona Que no eres También se le podría tomar Como algún tipo de delito O cargo Extra Añadido a todo eso Si se le juzga Por falsificar su imagen Y así Wey Aparentar ser otra persona Lo de la cinta negra Tal vez también sea delito Wey O por lo menos Se debería llevar una multa También por eso Wey Sabes Lo de la clausura Y aún así Abrir al siguiente día Eso es Ilegalísimo Ilegalísimo De eso sí Más o menos sé Cómo es Porque Conozco más o menos Como el pedo De las clausuras De restaurantes Y sé que Ellos se llevan Una multota Por algo así Wey No mames Y luego Todos los delitos Que probablemente Ha cometido Por Expedir recetas Con una cédula Falsa Carísimo De eso también Yo conozco Bastante bien Porque todos En mi familia Han estudiado medicina Y Literal Soy el único Naco Que hace esta Pendejada En internet Y Y lo de las recetas O sea También podría Llevarse denuncias Por riesgo De recetar Cosas De las cuales Ella no tiene Certificación Por haber recetado Sabes Y el riesgo De poner en riesgo Vidas Sabes Poner en riesgo Vidas De todas esas personas A las que les Dijo Narcisistas Este Trastorno Trastorno Narcisista Wey O de la personalidad Y Todas las Medicinas que dio Wey Que pedo Haciendo giveaways Regalando pizzas Porque te doy la oportunidad De etiquetar a 30 amigos Y poderte ganarte Una noche de pizzas Etiqueta a 30 amigos ¿Quién tiene 30 amigos? Y solo dos días O teléfonos Pantallas Celulares Carros Y no sé Tantas cosas más Y creo que Algunos de sus clientes Como que le dijeron Oiga El giveaway Ya etiqueté a 30 personas O sea Mandarle A 30 personas Que les manden mensajes Diciendo tu username Que pedo Y creo que estaba muy gastada Con sus viajes a Europa Tanto que Le costó Hacer el giveaway De las dos pizzas ¿Qué onda? Pues Estuvieron muele y muele Con el giveaway Y hoy arrancó el giveaway Ya están las bases Ya está todo Ya nada más ¿Quién tiene 30 amigos? Banco Participar Ahorita Me parece Para todos los Narcis Seguramente has de decir Ay Eso no lo entendí Para todos los Ketchup ¿Qué está diciendo aquí? Ahorita Me parece Para todos los Narcis Seguramente has de decir Ay ¿Qué dice ahí? No está diciendo La palabra prohibida La del Dictador Según yo No El giveaway Aunque sea solamente Sea una pizza Lo digo por los Narcis Con sus complementos Los Narcis Por los Narcis Tiene una Una obsesión Con los Narcisistas ¿Eh? Se dan cuenta De que igual En la En la Por llamar a todos Narcisistas Porque probablemente Ella sea una Narcisista Se proyecta bien cabrón Muy probablemente Porque Si se dan cuenta En las reseñas Que también le dio Gabo También andaba De que Este Como que Resetándole a todos O diagnosticándole a todos El trastorno De personalidad Narcisista Se dan cuenta Y así le dice A sus haters ¿Qué pedo? Porque realmente Ya saben El Narcis siempre Tiene expectativas Infladas Si quiere más Si quieres más Pues si quieres más Realmente Demuestra realmente eso Participa Porque todas Sus participaciones Te van a contar Bien enojada Güey Aunque no te ganes La pizza Las dos pizzas Son las pizzas grandes Déjame decirte Dos pizzas grandes Güey O sea Mejor mierda O sea Esta Hermana está sorteando 300 pesos Hermana está sorteando 300 pesos ¿Cuánto cuesta Una pizza grande Güey? O sea La Little Caesars Güey De que De seguro Dio la de un ingrediente Güey O sea La Little Caesars Cuesta ¿Qué? ¿80 pesos? O sea No son No son ¿Qué? 160 Güey Y los dos complementos O sea Máximo 250 Y todavía Si son de Dominos ¿No? ¿Qué? 300 350 pesos Tu participación Va a contar Y te va a dar puntos Para que cuando sea la pantalla Igual y te la ganas ¿Ok? Sale Ok Así bien amenazante Güey Este tema hay muchas preguntas Pero la más grande Y la que más me sorprende Es cómo es posible Que esta persona Haya tenido clientes Bueno pacientes Perdón Ya haya estado operando Por tantísimos años O sea Esto es un chiste Y luego La manera en cómo se refiere A los propios pacientes Los narcis Los narcis Y no sorprende Que ese diagnóstico Siendo la reina de ellas Qué mierda esa palabra Se parece mucho A la palabra prohibida Pero bueno Después de tantísimos años Y de personas estafadas Por fin Se le dio luz A lo que algunas personas Estaban exigiendo ¿No? Gritando Un grito de auxilio Por favor Alguien deténganla Ni siquiera esperó A que esto hiciera noticia local Para salir corriendo Porque ni siquiera en recepción Saben qué fue de ella Ni de su consultorio No mames Se escapó Ya se escapó Manas Ya se escapó Y parece ser que agarro Muy mal timing Porque No mames Como que ella dijo Que ella localmente Ya pasó Pinche vieja jodida Que me pase su dirección Y yo le mando Las dos putas pizzas Para que las haga rollito Y se las meta Por el cu... Qué naco ¿Qué pasó de esto? Mi comentario naco Con lo que no esperaba Es que hiciera una noticia Bastante viral A nivel nacional Yo creo que hasta internacional Que regresó el día de hoy Le clausieron el lugar Entonces sí sabía Las mamás que hacía Tal vez sí Y por fin Obtuvimos una entrevista A esta persona Mitómana enferma No mames No cerraron Si les digo El consultorio Simplemente nos instaron A presentar Toda la documentación Regresan en este momento Obviamente Toda la sarta De quejas Y que obviamente Tienen que dar Pues el derecho De credibilidad La diferencia Güey O sea Güey No es cuestión De como Body shaming O como Este No sé O burlarse O así Pero O sea Vean el cuerpo Que tienen Güey Vean que está Panzona Y así Y vean como Se retrataba En las fotos De IG Güey Sabes No voy a abrir Su pinche IG Aquí güey Pero acuérdense Como las enseñó Gabo ahorita De que La photoshopeada Ahí de que Aquí en Aquí en Italia Aquí con mi compañero Profesional Y se ponía un cuerpecito Así de De Muchachilla güey De enfermera De De veintipico años En las prácticas Güey así Y la pinche Así La carita Güey ¿Sabes? Es una gorda Naca El tinaco Va en el techo A la Comunidad Entre comillas ¿No? Pero realmente No hubo ningún inconveniente Ni hubo ningún Delito aquí Yo fueron de la manera Así me explico Más Este Razonable Incluso Unirio comenta Porque lo conoce Perfectamente Y me dice que Es aquí Para mucho tiempo En efecto Sí Así es Respecto a tus pacientes Vas a seguir Consultándolos En línea No, no, no Yo jamás he sido Del pensar De Consultarlos en línea No es posible De hecho Esa sí es una negligencia Es antiético No No tengo Ahorita Tengo que platicar También con mis asesores Porque yo Pertenezco a una firma De antemano Y tendré que verlo También con mis abogados Porque independientemente Que sea abogado Bueno, pues También Obviamente Debe uno ser humilde Yo llevo ya muchos años Dedicándome a la medicina Yo no estoy Haciendo en este momento Como abogada Si en la criminalística Sí Pero no en Lo que es la abogacía Sé mis derechos Conozco la ley Pero obviamente Pues tenemos nosotros Dicen Zapatero es un zapato Quien está actualizado En este momento ¿Verdad? Es su médico Y ahorita que toque Ese punto Entonces Desmitiría la parte Que usted no cuenta Con título de psiquiatra Yo cuento con todos Los títulos Que presentaré Con la autoridad Y de los cuales Ellos tienen conocimiento Y que son Totalmente reales Totalmente concluzables Hasta donde se puede Llevar la mentira Por beneficio económico Supongo Bueno El ego Los elefantes van en África Eso Eso va implícito ¿Verdad? Había visto casos Y tocado Como el tema De la señorita Geraldine Hernández Creo que se llamaba La colombiana Que trabajó en el estudio Ghibli Pero esto lo supera Por bastante Porque estamos hablando Ya de temas de salud Y No es algo nuevo En este país No la cantidad La verdadera mamá De Espartaco 18 Personas Que trabajan Oye güey ¿Qué pasó con tacos de sal? Falleció Uno confiando En que obviamente Tienen todos sus estudios Epic murió No es así Sabe lo mismo que usted Pero Con una mezcla de palabras Que obviamente La va a confundir Y por supuesto Los cochinos Van en el corral Eso que salieron personas Hablar de sus experiencias Con la doctora Y la verdad Es tristísimo Como por ejemplo Esta persona que dice Que le detectó esquizofrenia Y lo medicó por años Y el vato No Tenía 14 años En ese momento No me quiero imaginar La cantidad de vidas Que esta persona Ha echado a perder No Bro Increíble Increíble Lo diagnosticó Con 14 años O sea A sus 14 Lo diagnosticó Con esquizo Y llevaba un rato Con medicación Quien sabe cuanto Bro Eso es de los que Les mencioné Hace rato La cantidad De personas A las que les puede Haber causado Un chingo De problemas De salud Y probablemente Incluso hasta Generarles Trastornos Que no tenían Lo peor de todo Es que terminó Con esa doctora Cuando recién Iba abriendo su consultorio Gracias A recomendaciones De profesores Esta persona Es un peligro Para la sociedad Y debería estar Sin duda alguna En la cárcel Por bastantes años Ya sale una cantidad Absurda De comentarios De pruebas De testimonios En contra de esta persona ¿Cómo es posible Que haya durado 7 años Haciendo esto? Momento México Sin duda Porque la realidad Es que Literal Hay Un chingo De formas De moverte Entre las aguas Si tienes Como que Los contactos O las Palancas Y así O O eres Lo suficientemente Disimulado La neta Así funciona Este pinche No país O sea La sociedad En general Así funciona La neta La neta Y muchas veces Hasta que No se les expone No pasa nada Y a veces Incluso aunque Se les exponga No pasa nada Hey Marichu Y gracias Si el cabrón No tenía Ahora si tiene Es que se frena Si creo Si creo Si creo Si creo Pax No eres nuevo Sabes que no se puede Hacer spoiler de nada Aunque yo ya lo haya visto Sigue libre Abrió su consultorio Otra vez Y no ha habido Nada al respecto Pero Esperen más noticias Yo les recomiendo Seguir las cuentas De charlatanes médicos Y del doctor Isaac Chávez Que hacen encargado De darle luz De recopilar Y de darle atención A este caso Tan terrorífico Ah mira No sabía Que había gente Dándole luz Bueno esto es toda la información Que chido Descansa eternal Ahora Sin duda Este personaje Supera A los de ficción Pero por mucho Quiero agradecer a Si está muy cabrón A decir por unirse Con su membresía Yo fui el Gabo Bravo Nos vemos en la siguiente Sobres Sobres Gracias Gabo Gracias Gabo Me gustó tu Void Me gustó tu Void Mom Tu Void Mom Gracias Gabo No Verga Los de YouTube Se van a quejar un chingo De esta reacción Verga